Estamos haciendo algo peligroso. Sí, un poco. Oirás, ¿qué sucede? ¿Qué estamos haciendo aquí? Ahí llegó una escucha. Una mujer llamada Sema me llamó. Trabaja para tu padre. Creo que es abogada. ¿Cómo? Sí, una mujer, Sema, me llamó. Dijo, no volverás a ver a Ishigul, terminarás tu relación con ella, ¿de acuerdo? ¿Cómo pudo hacer eso? ¿Quién se cree que es? ¡Shh! Por favor, cálmate, tranquila. Mira, Sema nos está observando desde afuera. Va a mandar a un hombre para que escuche nuestra conversación. ¿De qué estás hablando, papá? Hijo, mira, será como un juego, simularemos un rompimiento, ¿de acuerdo? ¿Está bien? ¿Qué dices? Si hablas con Sema, jamás nos dejará tranquilos. Pero si cree que terminamos, problema resuelto. Nos deshacemos de ella y no volverá a intrometerse con nosotros jamás. ¿Por qué haré eso? ¿Por qué tengo que hacerlo? Ay, Ishigul, escucha. Piensa en mí. El que toma el riesgo soy yo. ¿Está bien? El hombre llegará pronto y yo te diré que no quiero volver a verte. Tú te enfadas conmigo, lloras y luego te vas. ¿Yo puedo llorar, papá? Llora, hijo, llora. ¿Qué opinas? Muy bien, sí, hazlo así. Soy yo, Saria, si quieres. A ver, muéstrame. No, no lo hagas, es demasiado. Está bien. Ahí viene el hombre, vamos. Te aseguro que Sema pagará por esto. ¿Hasta cuándo crees que haremos esto? A ti nada te pasará. El que está en riesgo soy yo. Eso me preocupa un poco. No quiero que tengas problemas por mi culpa. No tengas miedo, estaremos bien. ¿Y qué pasa si Sema nos descubre de nuevo? Si nos encuentra por ahí. Le diré que tú eres la responsable, te lo advierto. No lo creo. Lo hicimos bien. ¿Cómo pudo hacer algo así? Yo confiaba en ella. Además, ella te buscó. Olvídalo. Todo eso ya está resuelto. ¿Dónde conseguiste a la chica? ¿Cuál chica? La chica que estaba contigo. No hablemos de eso, Aishagul, ¿quieres? En realidad, no haría algo así. Es una vieja amiga. Le pedí el favor y cuando le platiqué, accedió. Oirás, tú eres el que me preocupas. No tienes por qué preocuparte. Lo peor que puede ocurrir es que me den un tiro en la cabeza, me avienten a un basurero y se olviden de mí. Si eso pasa, nada cambiaría. Deja de bromear, por favor. ¿Acaso nos vamos a esconder todo el tiempo? ¿Ah? Lo haremos, que hay de malo. No quiero causarte problemas, ¿está bien? Estás conmigo, Aishagul. ¿Existe mayor problema que ese? ¿Estás sujetando mi mano? Sí, ¿hay algún problema? Estoy arriesgando mi vida, al menos déjame hacer esto. ¿Estás sujetando mi vida, al menos déjame hacer esto? ¿Estás sujetando mi vida, al menos déjame hacer esto? ¿Estás sujetando mi vida, al menos déjame hacer esto? ¿Estás sujetando mi vida, al menos déjame hacer esto? ¿Estás sujetando mi vida, al menos déjame hacer esto? ¿Estás sujetando mi vida, al menos déjame hacer esto? ¿Estás sujetando mi vida, al menos déjame hacer esto? ¿Estás sujetando mi vida, al menos déjame hacer esto? ¿Estás sujetando mi vida, al menos déjame hacer esto? ¿Estás sujetando mi vida, al menos déjame hacer esto? ¿Estás sujetando mi vida, al menos déjame hacer esto? ¿Estás sujetando mi vida, al menos déjame hacer esto? ¡Gracias!